¿Hay reuniones vía teléfono? ¿Usted no tiene ningún problema en que se pueda investigar su línea telefónica, cualquier cosa? Estamos abiertos absolutamente a cualquier proceso de investigación, es más, toda la labor que hemos realizado es transparente. Puedo afirmar con toda certeza que tengo la seguridad de que ninguna de mis llamadas son seguras, que todas están siendo grabadas, fiscalizadas o supervisadas de alguna forma. ¿Por qué? Por sistemas de inteligencia, o sea, es evidente... ¿Pero quién tiene ese sistema? Bueno, es importante destacar que cuando uno ejerce la función pública, prácticamente deja de lado su vida privada. Entonces, en esos términos, toda la labor que realizo es una labor absolutamente transparente. Se pueden verificar mis llamadas, como dice el magistrado Cusi, habla de ver los contenidos de las conversaciones. Y es preocupante que un magistrado que protege derechos fundamentales promueva y sugiere ese tipo de acciones. O sea, deberíamos decir que no hay un derecho a la privacidad, no hay un derecho a la comunicación, a la identidad. O sea, eso es realmente preocupante. El magistrado Alberto Cusi está perdiendo el horizonte respecto de sus intenciones de hacer un cambio en la presidencia del Tribunal Constitucional. Eso refleja una respuesta ante las denuncias de la falta de seriedad y de la falta de coherencia del magistrado Alberto Cusi en la labor del Tribunal Constitucional. Gracias. 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 Gracias.